bienvenidos estamos en sabores y pasiones con mary el día de hoy les propongo preparar unos deliciosos panqueques o también unos deliciosos hot cakes y bueno aquí mismo yo les dejo toda la lista de los ingredientes y vamos a la preparación entonces y bueno vamos a empezar porque la mantequilla vamos a empezar a derretirla aquí tenemos 100 gramos de mantequilla vamos a derretirla y bueno vamos a empezar aquí a tamizar nuestras harinas tenemos 400 gramos de harina siempre debemos analizarla si en lo posible pueden analizarla hasta dos veces también vamos a tamizar aquí el polvo de hornear vamos a empezar mezclando todos los ingredientes secos primero el azúcar y por supuesto el azúcar de vainilla pero si ustedes tienen líquida pueden utilizar como les digo dos cucharillas si ustedes quieren hacer más cantidad pueden doblar la cantidad si quieren hacer menos pues haga la mitad de la preparación una vez bien bien mezcladito vamos a agregar bueno vamos a hacer de lado con las harinas ya las tenemos tamizadas y ahora vamos a agregar aquí los huevitos los huevos estos huevos son grandes entonces puede ser que nos pida un poquito más de harina pueden aumentarle porque cuando los huevos son grandes varía un poco la receta lo que vamos a hacer ahora es mezclar mezclarlos mezclarlos y separar también así las yemas y vamos a ir mezclando así podemos hacerlo con un batidor también un batido eléctrico es más rápido yo lo hago de esta manera ya que mucha gente dice no tenemos el aparato entonces no es difícil hacerlo incluso pueden hacerlo con un tenedor antes vamos a agregar ya nuestra antes vamos a agregar ya nuestra mantequilla que ya está derretida lo vamos a poner muy poquito así porque como está tibio todavía vamos a ir mezclando no voy a hacer que se vaya a cocer los huevos mejor mejor si está más tibio que que caliente como les digo para esta receta tiene que estar todo natural un ingrediente que no puede faltar bueno ya en bolivia nosotros preparábamos con singani pero en esta oportunidad yo voy a variar y vamos a agregar ya que el singani lo tenemos aquí vamos a ponerle brandy un brandy para que le de un rico sabor también bueno si esto es opcional si desean le agregan bueno ya siempre teníamos el singani para hacer nuestros panqueques mezclamos mezclamos y vamos a ir agregando el resto de a poquito como está tibio todavía vamos a ir de a poco que se vaya mezclando con la leche y los huevos bueno ahora sí donde ya tenemos las harinas vamos a ir agregando de a poco vamos a ir mezclando así que les va a encantar esta receta bueno pero dedicar esta receta a mi sobrina Natalie que le encanta le encanta le encanta estas panqueques y yo sé que la próxima vez ella nos va a sorprender con estos panqueques en su casa tiene que estar así un poco liquidada la preparación tenemos que hacer que se mezcle bien 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 por eso les decía pueden hacerlo si desean con una batidora eléctrica pero de esta manera también bien entonces vamos mezclando mezclando se tiene que unir todo todo todos los ingredientes con otra preparación para las hot cakes bueno que me han estado pidiendo ya hace mucho tiempo esta receta vamos a empezar vamos a empezar miren aquí tengo dos dos pequeños sarteles donde vamos a colocar pequeñas porciones de mantequilla aquí miren vamos a agregar así tenemos que estar seguros de que esté bien bien engrasado y ahí podemos agregar nuestro nuestra preparación de esta manera y hacemos que se vaya uniendo todo dejamos que se vaya uniendo todo tiene que estar siempre caliente el sartén para poderlo poner después así lo dejamos que se vaya cocinando miren este ya está así con las burbujitas ya está a punto de darle la vuelta vamos a dejar que se cocinemos un minuto más esta preparación es muy rápida es por eso que les digo que pueden prepararlo para el desayuno para el postre y bueno para muchas otras preparaciones miren este ya está vamos a dar la vuelta y ahora sí podemos agregarles poquito a poquito de mantequilla miren ya se está formando en las burbujitas unos huequitos también vamos a dejarlo ahí que se vaya cocinando de ambos lados y en este momento vamos a girar este otro miren pero aquí ya tenemos terminado nuestros panqueques y bueno podemos irnos a servir salieron bastantes salieron como unos 25 ok hice también estos pequeños entonces en total salieron como 25 pero puede salirles más depende de ustedes el grosor que quieran y bueno podemos llevar a decorar un poquito con crema así cada quien se sirve una porción también podemos rellenar con dulce de leche mermelada con fruta y bueno con helado también ¿no? muy delicioso bueno vamos a decorar así un poquito para nuestra despedida bueno de haber cumplido con las personas que me han pedido esta receta bueno nos quedó así podemos servir de esta manera de la manera que ustedes deseen con helado con frutas y bueno con muchas otras otros rellenos ¿no? como el dulce de leche la crema mermeladas y bueno hay muchos rellenos que ustedes pueden agregar a sus panqueques o a sus hot cakes bueno conmigo será hasta la próxima vez con sabores y pasiones no olviden suscribirse y activar la campanita a mí me encuentran en sabores y pasiones con mary en facebook youtube e instagram chao 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 no pa chao ¡Gracias!